¿Qué temas se trataron o cuáles fueron los más importantes? Sí, el Consejo de Seguridad Ciudadana se reúne casi todos los primeros miércoles de mes, una vez por mes. Los temas que se trataron este último miércoles fueron la posibilidad de colocar unas nuevas cámaras, se habló el tema de colocar una mayor observación o como un monitoreo especial de la playa de camiones que tiene en la localidad, se habló que, bueno, se había pedido todo un informe a la policía para ver las denuncias, qué tipo de denuncia, para empezar a hacer un análisis un poco más serio del delito o de los hechos de inseguridad en la localidad, por zona, por frecuencia, qué tipo. Así que la policía y el comisario han accedido a brindar esa información, así que calculo que este miércoles que viene me parece que va a ir el comisario o por lo menos vamos a tener el primer informe en la mano. Y se han hablado de otros temas para proyección a futuro de trabajo que tenemos que ir realizando o que tiene que ir realizando la municipalidad o el ejecutivo. Son reuniones donde, bueno, se convocan y se invita, hay gente del municipio, hay gente representante del consejo y de todas las instituciones, tanto sea club, colegio, como el centro comercial, y se generan todos los primeros miércoles de mes. ¿Alguien de forma particular, de forma personal, puede participar de la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana o estaría representado por esas instituciones que participan justamente de esta reunión? Lo que yo entiendo es que la ciudadanía estaría representada por estas instituciones, donde por eso se convoca a todas las instituciones. Pero estos consejos de seguridad no son cerrados o prohíben a la gente a ir, o sea, a aquel ciudadano que le interese ir a una reunión para ver cómo se trata, de qué se habla o plantear una iniciativa o una cosa, yo siempre eso lo veo muy bueno, así que no habría ningún inconveniente. En todo caso, también existiría la posibilidad de que aquella persona que tenga esta inquietud, que tenga esta iniciativa, poder hablar con el representante o los representantes de esta institución para que después lo lleven a la reunión del Consejo. Sin lugar a dudas, o sea, pueden hablar con el municipio, pueden hablar nosotros que llegan al Consejo y nosotros llevamos la iniciativa o llevamos la propuesta de que este vecino vaya a dar la iniciativa y esté participando. Esto no es, la intención para nada es que sea cerrado, sino que esto sea abierto, así que hablando con alguno de los integrantes del Consejo de Seguridad, tranquilamente después puede participar. Hoy por hoy, del Consejo Municipal, ¿quiénes participan de las reuniones? El concejal Pavisich y quién les habla, Adrián Maros. ¿Se mantiene esta modalidad de reunirse siempre el primer miércoles de cada mes? Se mantiene esta modalidad de reunirse todos los primeros miércoles de cada mes, salvo que haya algún suceso especial, como por ejemplo fue las otras semanas de las elecciones, donde se postergó un miércoles. Pero en general se reúnen todos los primeros miércoles de mes. Con respecto al informe que ustedes solicitaron a la policía local, sobre estadísticas, sobre números, ¿esto ya está hecho? ¿Tienen un tiempo ustedes para recibirlo? Lo que se les pidió fue un informe de todas las denuncias o asentamientos de denuncias que hagan en la comisaría. ¿Por qué se pide esto? Por dos motivos fundamentales. Por un motivo, cuando uno habla con especialistas en seguridad y demás a nivel provincial o nacional, lo primero que te dicen es primero tener que saber qué está sucediendo, con ciencia cierta. O sea, no con comentarios, sino cuáles son los asentamientos de la policía, qué tipo de delito que hay y demás, para hacer como si fuera un mapeo de inseguridad y poder trabajar al respecto. Porque hay distintos tipos de delitos, distintas zonas, bueno, es bastante complejo. Entonces lo primero que necesitamos es esa cantidad de datos. Y también esto sirve para nosotros saber, porque también tenemos muchos reclamos, donde ciudadanos nos dicen, hicimos la denuncia y no nos llevan a la punta. Bueno, esto va a ser una forma también de decir, bueno, a ver, esta denuncia no está asentada y fueron a la policía. O decirle al vecino, pero seguro que fuiste a la policía porque yo no tengo asentada la denuncia. Es como una cuestión de, bueno, empezar un poco a mirar un poco el accionar a lo mejor de la policía, en el cual uno no es que está cuestionando su accionar, sino simplemente creo que como Consejo de Seguridad, como representante del pueblo, tenemos que poner la lupa un poquito ahí.